Amigos, el día de hoy nos encontramos en la Piedra del Peñón, una maravilla natural que tiene una altura de más de 220 metros y para poder llegar a la cima tienes que subir más de 700 escalones. Así que si vienes a Medellín no puedes perderte la oportunidad de disfrutar de este increíble lugar. Estaremos visitando lo que era el antiguo Peñón, un pueblo que fue inundado. Si no me conoces, mi nombre es Ricardo León y te invito a suscribirte a mi canal, también a que le des like si es que te gusta este video y también que me sigas en mi Instagram RicardoLeónCondosí. De esa manera te podrás enterar cada vez que estemos visitando lugares tan increíbles como este. Empezando el viaje lo primero que vamos a hacer es una parada técnica en un restaurante en la vía hacia la Piedra del Peñón para desayunar, algo bastante importante para tener energía durante toda la vía. Llegó nuestro desayuno, esto incluye una tajada, huevos, queso y una arepa. Y acá está la disputa, ¿la arepa es colombiana o es venezolana? Opinen ustedes en los comentarios. Después de un buen desayuno y recargar energía vamos a continuar nuestro viaje. Por acá nos deja el bus de nuestro tour y debemos caminar por este lugar para poder llegar a la entrada de las escaleras. Desde acá ya se comienzan a ver buenas vistas de la represa. En este lugar se puede comprar la entrada para el tour de la Piedra del Peñón para poder subirla. El costo es de 20 mil pesos y aproximadamente unos 4 dólares y se debe realizar esta fila. Nosotros por venir con un tour no debemos realizar la fila debido a que él nos entrega la entrada directamente. Acá comenzaría el primer escalón y como les comentaba tiene más de 700 escalones para poder llegar a la cima. Si vienen a la Piedra del Peñón deben venir con bastante energía. Llevamos cerca de 100 escalones y aún faltan aproximadamente 600. ¿Cómo vas? Ahora vamos por el escalón número 200 y ya se puede ver una mejor vista de todo lo que es Guatapé y el Peñón. ¿Qué pasa? Llevamos más de 500 escalones y ya la energía está al menino. Y después de subir más de 700 escalones lo hemos logrado. También hay una enfermería acá de primer auxilio por si llegan sin energía. Así que la verdad que es una subida increíble. Estando acá en más alto de la Piedra del Peñón hay bastantes personas esperando para hacerse una buena foto con las excelentes vistas que puedes observar desde acá. La verdad que es una experiencia increíble que no se pueden perder si vienen acá a Medellín. Y desde aquel lugar si quieren subir sin hacer mucho esfuerzo pueden hacer un vuelo en helicóptero del que podrán apreciar desde lo más alto todo lo que es Guatapé y el embalse de este lugar. Al llegar acá a la cima del Peñón comenzó a llover pero miren esta increíble vista que se puede observar desde la cima de la Piedra del Peñón. Yo me imaginaba este lugar como más rústico pero no. Si se fijan pueden encontrar algunas tiendas donde pueden comprar bebidas, también algunas cervezas y recuerdos de la Piedra del Peñón. Les comento que gran parte de este embalse es artificial. En 1978 se decidió inundar todo un municipio para poder crear una represa que le pudiera dar energía a Colombia. Se puede decir que la represa del Peñón genera hasta un 30% de la energía que consume todo el país. Esta piedra tiene una altura de 220 metros y para llegar acá tienes que subir más de 700 escalones. Pero la verdad que vale la pena hacer todo ese esfuerzo y poder llegar hasta la cima de la Piedra del Peñón y poder disfrutar de increíbles vistas como esta. ¿Sabían que la Piedra del Peñón es un lugar privado? Y es que sí, este lugar es propiedad de la familia Villegas. La primera persona en subir esta piedra fue Luis Villegas junto a dos amigos. Esto fue en 1954 y en ese tiempo demoró hasta cuatro días para poder llegar a la cima. ¿Y por qué decidieron subirlo? Ya es que un sacerdote les decía a la gente del municipio que debían conquistar esta piedra. Debido a que es una piedra de 220 metros que se podía apreciar desde cualquier lugar de acá de Guatapé. Y después de disfrutar de las increíbles vistas que nos puede ofrecer la Piedra del Peñón, vamos a descender para poder llegar hasta el pueblo del Antiguo Peñón. ¿Se recuerdan que les comentaba que se inundó todo un municipio que era el Antiguo Peñón? Pues sí, ahora vamos a navegarlo en una lancha para poder mostrarles lo que es el Antiguo Peñón. Y después desde ahí nos vamos al Nuevo Peñón, que fue el municipio que se creó para reemplazar o para dar viviendas a las personas que vivían en el lugar que se inundó. Ahora para descender tenemos que bajar los mismos 700 escalones que subimos. Si pueden ver, las escaleras están en forma de zigzag hasta llegar a la cima. Al descender de la piedra pueden llegar acá a este lugar donde se puede comprar bastantes recuerdos, algunos helados, artesanías, así como otras cosas. ¿Qué te parece la piedra? Bien, muy bonita. Y al descender de la piedra vamos a caminar por acá para llegar hasta donde se encuentra nuestro autobús. En aquel lugar se puede tomar el helicóptero. El sobrevuelo en helicóptero por la piedra del Peñón tiene un precio de 300 mil pesos colombianos, que sería aproximadamente unos 65 dólares. Y tiene una duración de aproximadamente 5 minutos, así que ustedes deciden si quieren tomar el sobrevuelo en helicóptero. Mis parceras, mis parceros, ahora nos vinimos a uno de los lugares más hermosos que tiene Antioquia. Sí, nos vinimos al municipio de Guatapé. Este es un lugar que se encuentra a tan solo unos 10 minutos de la piedra del Peñón. Es un lugar bastante pintoresco. Lo más representativo de este lugar son los zócalos que se pueden observar en la parte exterior de las casas. Los zócalos son pinturas en relieve que representan la actividad que realiza la persona que vive en ese lugar. También puede ser algún gusto que tenga o alguna profesión, pero la verdad que es bastante hermoso como lo representa. Actualmente el 30% de este municipio se encuentra inundado. Este se inundó para crear un embalse y poder crear una represa hidroeléctrica que pueda satisfacer necesidades de energía de Colombia. Y es que sí, este lugar con calles empiedradas y casas de colores en las que representa o en las que resalta los balcones de colores. Es un lugar imperdible que debes visitar si vienes a Medellín. Este lugar de acá es conocida como la plazoleta del Zócalo. Y es tan importante debido a que es el punto de encuentro de locales y también de visitantes. Además que une desde allá las calles del recuerdo y por allá se puede encontrar el malecón. Lugar donde se puede hacer deportes acuáticos. Esta calle es conocida como las calles de la sombrilla. Y es uno de los puntos que más se deben visitar si vienes al municipio de Guatapé. Son bastante coloridas como se pueden ver. Y acá también se pueden apreciar zócalos como les comentaba al exterior de cada casa o de cada local. Acá se encuentra lo que es el malecón de Guatapé. En este lugar la gente puede hacer algunos deportes acuáticos como lo son moto. También pueden hacer paseo en lancha y también navegar en kayak. Muchos de estos lugares son tiendas en las que puedes comprar recuerdos, imanes, entre otras cosas representativas de Guatapé. Por aquí vamos caminando ahora a conocer la calle del recuerdo. Veamos qué tal es ese lugar. Comentan que el zócalo más común acá en Guatapé es este que es conocido como el Cordero de Dios. Se puede encontrar en diferentes viviendas. Esta calle es conocida como la calle del recuerdo. Fue construida en memoria del antiguo barrio de la aldea. Este fue inundado por el embalse. En 1983 fue remodelada y restaurada con los elementos más significativos que tenía el barrio de la aldea. Y de los lugares urbanos que iban a ser inundados. Esta calle empedrada es patrimonio urbanístico, arquitectónico y simbólico que resalta la tradición de la cultura guatapense. Acá estamos entrando a un pasaje comercial e incluso dentro de estos lugares se puede ver zócalos que representan la actividad que se realiza en este lugar. También los zócalos representan faunas y floras del lugar que estamos, es decir, guatapé. Acá hay otro ejemplo de lo que les decía, el Cordero de Dios, que es bastante común encontrarlos en la calle. Miren este ejemplo. Acá se encuentra un taller de motos y por supuesto que el zócalo debía tener alguna moto y algo que les represente que es un taller o que esta persona se dedica a la reparación de motos. Nos comentan que el motivo de la creación de los zócalos en todas las casas y haberlo hecho tradicional en guatapé fue que el campesino común normalmente tenía algún animal como una vaca o un burro. El cual se comía las paredes que en aquel entonces eran de madera. Así que se vieron la obligación de crear los zócalos. Se dice que normalmente en Antioquia las plazas tienen una fuente en el medio. Pero no es solo de adorno, actualmente sí. Pero anteriormente estas eran donde llegaba el acueducto como tal del pueblo y las personas de clase media o clase baja tenían que venir hasta este lugar para recolectar agua. Mientras que las personas de clase alta o ricas tenían un acueducto o una fuente donde llegaba el agua hasta sus casas. Esto que se ve al fondo es la catedral Nuestra Señora del Carmen. Inicialmente fue construida en 1818 pero la que vemos actualmente fue construida en 1865. Nos dicen que demoró 70 años en ser construida la primera vez. Por acá podemos ver lo que es el palacio municipal de Guatapé donde se encuentra la alcaldía como tal del municipio. Muy cercano a la plaza municipal llamada Simón Bolívar. Ahora para tomar energía nos vinimos a almorzar acá en la réplica del Antiguo Peñol. Amigos y ahora nos encontramos en lo que es la réplica del Antiguo Peñol. Esto es una réplica muy parecida al pueblo que fue inundado para crear el embalse donde funciona ahora la represa hidroeléctrica. En el momento que fue inundado si pueden ver por acá hay una cruz que tenía la iglesia original. Esta se representó a través de una base que actualmente sobresale en el embalse. Es lo único que se puede ver de lo que era el Antiguo Peñol. De esa manera se pueden ubicar exactamente donde era que estaba la iglesia o la plaza central del pueblo. Nosotros ahora nos vamos a hacer un paseo en lancha o en bote para recorrer lo que es el embalse. Así que se los voy a estar mostrando en unos segundos. Estamos llegando al muelle donde tomaremos el barco o la lancha, no sé cómo le llaman a esto. Llamada El Viajero. En este lugar vamos a recorrer lo que es el embalse donde estaba el Antiguo Peñol. Ahora nos encontramos recorriendo lo que era el Antiguo Peñol. Debajo de esta agua se encontraba lo que era un pueblo. Este fue inundado para poder crear esta represa. Es increíble saber que esto pudo pasar en este lugar. Esa casa fue la única que sobrevivió a la inundación. Quiere decir que esa casa tiene muchos años de haber sido construida. Esta cruz representa la ubicación exacta donde estaba la capilla del Antiguo Peñol. De profundidad se dice que tiene cerca de 17 metros y de altura tiene 12 metros. Esta propiedad que se puede ver acá era de Pablo Emilio Escobar Gaviria. Era conocida como la Hacienda de Manuela en honor a su hija Manuelita. En el año 1992 los Pepes bombardearon la propiedad de Pablo Emilio Escobar Gaviria. Dejándola así como se ve en este momento. Sabían que estas palmeras que se pueden apreciar ahí no son típicas de acá. Sino que las trajo Pablo Emilio Escobar Gaviria porque quería hacer de esto algo muy parecido al Caribe. Esa propiedad que se ve ahí era una discoteca personal de Pablo Emilio Escobar Gaviria. Y estaba bastante cerca de su casa favorita. Esa propiedad que se ve ahí es de James Rodríguez. La que se ve al fondo se dice que es de la ex esposa de James. Y la que se ve por este lugar es de David Ospina. Ex portero de la selección colombiana. Ustedes se preguntarán si existe un antiguo Peñol o si se inundó ese pueblo a donde se fue la gente. Se dice que el gobierno y las empresas públicas ayudaron al 30% de la población. El otro 70% no tuvo ningún beneficio ni le fue asignada ninguna casa. Muchos de ellos se vinieron hacia esta zona. Este lugar se conoce como el Nuevo Peñol. Acá se construyó una pequeña iglesia de piedra. Inspirada en lo que es la Piedra del Peñol. Actualmente el Nuevo Pueblo del Peñol es un pueblo pequeño. La verdad no es muy extenso. Y vive netamente de la agricultura. Y las visitas que se realizan actualmente a esta iglesia que es una piedra. Amigos, y acá navegando sobre lo que era el antiguo Peñol me despido de este video. Pero primero quiero invitarlos a que se suscriban a mi canal. De esa manera me estarán apoyando a que sigan realizando este tipo de viajes. ¡Suscríbete!